Mi nombre es Carlos Santana Vega. Para el que no me conozca o se pregunte qué hago aquí, qué me ha llevado a estar subido a este escenario, actualmente me dedico a hacer divulgación sobre inteligencia artificial en YouTube. Y yo lo que quiero hacer hoy es hablar un poquito de lo que está por venir. Vamos a hablar evidentemente de todas estas herramientas, de lo que está pasando actualmente y lo vamos a poner un poco en contexto, pero también quiero enseñaros un poco más cómo va a seguir evolucionando esta tendencia. Lo que sucede con la inteligencia artificial, a mi gusto, es que es una tecnología que está muy llegada a estas tres claves. Es una tecnología que es transversal, que estamos viendo, al igual que sucede con la informática o con la computación moderna, que ya no podemos entender ninguna industria de nuestra sociedad sin ordenadores o sin computación de algún tipo. Con la inteligencia artificial pasa igual, es transversal. Tiene un desarrollo exponencial y seguramente habrá profesores que han dado inteligencia artificial desde hace décadas y esto no es nuevo. Pero el Diblan en sí es un concepto bastante nuevo, la previa de Corona no, evidentemente, pero toda esta revolución que estamos viviendo actualmente nace de la última década. Podríamos trazarlo de 2012 en adelante, evidentemente apoyándose en todo lo anterior. Y luego también es una tecnología bastante accesible. Accesible en el sentido de que tanto podréis aprenderlo vosotros fácilmente a través de Internet. Hay un montón de recursos para poder aprender cómo utilizar estas herramientas. Y estos tres conceptos los quiero ir analizando. Quiero pasar por los diferentes campos de estudio que creo que son relevantes dentro del Deep Learning, justificando un poco estos tres valores, estos tres claves. Y vamos a empezar por la visión por ordenador. La visión por ordenador es un poco lo que sirvió de punta de lanza cuando despega esta revolución del Deep Learning. En 2012 lo que sucede es que de repente, pues en una competición donde tenías que clasificar diferentes imágenes, se presenta una de las soluciones utilizando redes neuronales. Y en ese momento esa competición, el equipo que lo presenta, consigue un resultado espectacular. Cuando esto sucede es cuando la Academia de Industria se empieza a interesar por esta tecnología. De la misma forma que está sucediendo ahora con ChatGPT más a lo bestia, ¿no? Es como que de repente toda la gente dice, ostras, vale, que esto estaba aquí. Entonces la visión por ordenador es un poco la punta de lanza de esta revolución. Y como podéis entender todos, es una tecnología que justifica muy bien la transversalidad. Fijaos que una máquina pueda reconocer patrones y pueda entender el mundo que le rodea, te puede llevar a muchas situaciones interesantes. Te puede permitir que un vehículo, un coche, se pueda conducir de forma semi-autónoma. Vamos a ver si acabo de decir autónomo, es que si no... Tesla todavía no es autónomo, 100%. Lo siento fans de Elon Musk, pero bueno, es la situación. Coches semi-autónomos que es bastante interesante. Si comparáis cómo estaban estos vehículos hace 15 años, el avance que se ha experimentado es espectacular. Robótica, ¿no? Vemos cómo cada vez los robots, pues con sus sensores, pueden entender mejor el mundo que les rodea y pueden adaptarse a este mundo para hacer sus acciones. Te puedes ir a un campo de estudio como el de la medicina y de repente puedes aplicar estas redes neuronales convolucionales, que son las que analizan patrones en estos algoritmos de visión, y puedes utilizarlo para hacer un diagnóstico automatizado, donde el doctor y la máquina, pues en simbiosis y armonía, sin perder ninguno el trabajo, pues pueden hacer un diagnóstico, ¿vale? Esto es lo que IBM me decía en ese momento que había alguien decía. Porque si no, era feo. O por ejemplo el smartphone, ¿no? Tú puedes sacar el móvil y con la cámara del móvil sabéis que cuando te sacas incluso una foto se está ejecutando un montón de algoritmos para que tú parezcas más guapo de lo que crees. Esto es súper interesante y esto es una forma en la que se cristaliza toda esta revolución de la visión por ordenador, ¿no? Y cómo afecta a diferentes industrias. Y esto hasta ahora ha funcionado bastante bien, pero podemos seguir avanzando. Esta diapositiva de aquí es quizá la más teórica y es bastante sencilla de entender, os la explico, pero creo que explica muy bien lo que está ocurriendo ahora y lo que está por venir. Os lo explico muy rápido. Esto de aquí es la forma en la que el Deep Learning se hacía hasta 2019-2020, la forma tradicional. Y esto de aquí habla de multimodalidad, que ahora os cuento de qué va. El experimento que se hace en esta diapositiva es coger a una red neuronal para que aprenda a reconocer patrones de imágenes como la de aquí arriba con este dataset concreto y se entrena hasta llegar hasta este punto, a una tasa de acierto del 76%, de 100 imágenes acierta 76. Guay. Y, por el otro lado, la otra forma que no es la tradicional, la multimodal, también llevan a que el clasificador llegue a ese rendimiento, ¿no? Al mínimo, 76.2 en los dos casos. ¿Alguna diferencia tiene que haber entre esta y esta? Porque cuando luego tú te mueves a otro dataset donde el concepto de plátano sigue estando ahí, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, bocetos de plátanos o plátano cortado o una ilustración de un plátano o imágenes un poco más complicadas, fijaos cómo la tasa de acierto cae. Cae bastante, ¿vale? Llegar a un punto de este dataset de aquí abajo, por ejemplo, la forma de entrenar tradicional te lleva a que de repente tu clasificador, cuando te mueves a otro dataset solamente acierta, vamos a decir, tres imágenes de cada 100. Fatal. Y, por el otro lado, la multimodalidad, fijaos cómo se mantiene mejor, ¿no? La tasa de acierto se mantiene, en algunos casos cae al 70%, en otros incluso mejora. Algo ha pasado aquí. ¿Qué es esto de la multimodalidad? Bueno, la multimodalidad es una tendencia que aparece en 2021 por parte de OpenAI, quizás es como el que impactó más con esto. Y es un paper que sale que nos habla de CLIP. Y CLIP es un concepto de entrenamiento de las redes neuronales, donde no solamente estás entrenando con una única modalidad de datos, no solo entrenas un clasificador de imágenes con imágenes, sino que también lo entrenas con otra cosa, con otro tipo de datos. Por ejemplo, texto. Entrenas con imágenes y texto. Y le enseñas a la inteligencia artificial ambos conceptos. Imágenes con sus descripciones de texto. Y con esto lo que consigue, lo que se observó, es que las formas de aprender de estas inteligencias artificiales eran mucho más robustas. La diapositiva que hemos visto anteriormente. No es casualidad que este paper, el de CLIP, saliera a la vez que el paper de Dalí 1. ¿Vale? Estamos hablando de texto e imágenes. Y esto es súper interesante porque, de repente, toda la transversalidad de la que hablábamos antes, y es lo bonito del mundo de la IA, cuando tú consigues una mejora sustancial en la tecnología, impactas a todas las industrias de golpe. Y eso es una de las claves de lo que estamos hablando. Esto capitaliza en herramientas como esta de aquí. BLEEP. BLEEP es un clasificador de imágenes, pero que se aprovecha de esta conexión con el texto para, de repente, tú coger una imagen cualquiera, le subes esta imagen de aquí, y le puedes dar al botón de generar, y en segundos te genera una descripción como esta, que te dice una persona sosteniendo un objetivo de cámara en frente de una masa de agua. Ya no te clasifica perros y gatos. ¿Vale? Te hace una descripción perfecta. Que ya como herramienta, por ejemplo, para las personas que tengan problemas de visión, que se basan en el texto alternativo que los usuarios de internet escriben, pues esto es la leche. Imaginad cómo evolucionan todos los sistemas que se basaran en visión por ordenador cuando empiezas a utilizar estas tecnologías. Esto es BLEEP, y tampoco es nuevo, esto es del año pasado. ¿Si es nuevo esto de aquí? BLEEP 2. Segundas partes sí fueron buenas, ¿vale? Esta tecnología es muy guay, y esta tecnología tiene una cosa interesante, y es que está abierta, podéis utilizarla. Si hay algún informático en la sala, no lo sé. Podéis empezar a utilizar estas herramientas para vuestros proyectos, y es súper interesante. BLEEP 2 no se basa en la multimodalidad, se basa en un concepto que se llama cross-modalidad, cross-modality, que es básicamente coger a una ella entrenada con imágenes, a una ella entrenada con texto, que están entrenadas independientemente, y las conectas, ¿vale? Las conectas de alguna forma. Y eso te permite hacer cosas como esta, que me parece fascinante. Subir una imagen y poder dialogar con un chatbot, como ChatGPT, por ejemplo, sobre ella. Entonces yo te puedo enseñar esta imagen, imaginad que vais con vuestra caja de la unidad aumentada, flipados todos, así, y ves un cuadro de un monumento, sacas una foto, la foto. Entonces le dices a tu Jardis personal, oye, ¿qué ciudad es esta? Mal tienes que estar si no sabes en qué ciudad está, pero bueno, le dice Singapur. ¿Y por qué lo crees? Y dice, bueno, la ciudad tiene una estatua de un Merlin, ¿no? Se están fijando en esta estatua, entiendo, para sacar esta conversación. Súper interesante. O le puedes subir un fotograma de la película y preguntarle, oye, ¿qué sucede al final de esta película? Pensad que esto está conectado con un modelo de lenguaje que tiene todo este conocimiento de Internet, entonces sabe lo que pasa en la película, te dice el Titanic se hunde, spoiler, y te dice, oye, sobrevive Eleanor DiCaprio. Y te dice, no, se ahoga. Podrías preguntarle, ¿cabía en la tabla? Y responder dudas así. Pero cosa más interesante, ¿no? Trabajando con el lenguaje, tú puedes decir, oye, subes esta foto y le preguntas, cuéntame sobre esta pareja, ¿no? Sobre Darren and Jade. Entonces te dice, Darren and Jade es una pareja que ha tenido pasión por los caballos, bla, bla, bla. Porque están con un caballo. Puedes tener una conversación, inventada, se está inventando el sotato, evidentemente. O le puedes subir una foto de esta y dice, escribe una conversación, sé creativo, escribe una conversación de lo que está pasando en la imagen, ¿no? Y te dice, gato, oye perro, ¿puedo montarme en tu espalda? Por supuesto, ¿por qué no? Estoy cansado de caminar en la nieve. Está guay, está chulo, ¿no? A mí estas cosas me gustan, yo qué sé. Esto es súper interesante. Y de nuevo, pensar que esta herramienta salió hace dos semanas. Esta herramienta salió hace dos semanas, está abierta para que la utilicéis en vuestros proyectos. Pensad de forma transversal cómo podría impactar a diferentes sectores, ¿no? Esta es una de las primeras claves que creo que es interesante tener en cuenta con la IA. La segunda clave que he mencionado hablaba de lo generativo. Lo generativo, eso también está muy de moda. Y aquí vamos a hablar de exponencialidad, de lo rápido que ha avanzado todo. Esto de aquí es una imagen que creo que representa muy bien la revolución que se está viviendo ahora mismo en la parte de generación de contenido, sobre todo en la parte audiovisual. En 2014, cuando empieza a crearse esta tendencia de poder generar imágenes realistas con Deep Learning, esto era lo mejor a lo que podíamos aspirar. Un paper o una publicación científica que le hablara de esto te mostraba imágenes como estas, en baja resolución, en blanco y negro, de mala calidad. Fijaos cómo 2014, 15, 16, 17, 18, 2020, acabas con caras de personas que tú la ves y dices, es mi vecino. ¿Vale? Ya no puedes. Tú haciendo scroll en Twitter no puedes identificar si esta foto es de verdad o de mentira. ¿Qué? 2014, 2020. ¡Wow! Exponencial. Y esto es 2020, pero es que estamos en 2023. Ya el año pasado podías hacer esto. Esta foto no existe, no soy yo. O sea, sí soy yo, pero no me he sacado yo esta foto. ¿Vale? Entrenado en inteligencia artificial para que reconozca mi cara y bla, bla, bla. Ya sabéis de qué va este rey. Esto es impresionante. Y esto sucede, y esta historia comienza, con este concepto de multimodalidad que hemos hablado antes. Cuando sale el paper de CLIP, al mismo tiempo sale este paper de aquí, DALI-1. ¿Quién conoció DALI-1 cuando salió en su momento? Esta gente, esta gente es la que levantaba la mano antes, en el pasado. Aquí DALI-1 es este primer sistema que aparece y que nos muestra que efectivamente una inteligencia artificial, un modelo de deep learning entrenado con muchas imágenes y con muchas descripciones de texto, si tú le ponías una descripción de texto, te podías generar una imagen más o menos realista. Y yo sé que esto ahora me impresiona, pero es que hace dos años sí, ¿vale? Le podías pedir, oye, quiero una ilustración de un rábano japonés paseando un perro con tutú. Y te hacía ilustraciones. Una silla en forma de aguacate te lo hacía. Y yo lo veía y flipaba y le decía a la gente, cuidado que viene el logo, que la IA va a ser arte, que va a ser diseño gráfico, que va a ser tal, cuidado con los trabajos, la gente. DALI-2. Abril de 2022. OpenAI saca la actualización de este sistema. DALI-2. Pasamos de esto a esto. En el caso de DALI-2, lo que sucede es otra innovación en la parte de la arquitectura de deep learning que se está utilizando, y es que se empieza a utilizar lo que se llama modelos de difusión. ¿Vale? Hasta ese momento, la mayor parte de modelos generativos de inteligencia artificial se basaban en una tecnología que eran las redes generativas adversarias, las GANs, que habían sido muy populares durante mucho tiempo, y de repente, en 2021 la cosa empieza a cambiar. Estos modelos de difusión empiezan a demostrar un rendimiento mejor, una mejor capacidad de generar contenido realista, una mejor estabilidad en el entrenamiento, y un resultado bastante impresionante. Entonces, para el mismo input, para la pintura de un zorro sentado en un campo al atardecer al estilo de Claude Monet, DALI-1 te hacía esto, meh, y DALI-2 te hacía esto, meh, ¿vale? Es diferente el tono de voz. Con DALI-2 de repente puedes hacer cosas como esta, ¿no? Un gatito bajando una escalera bajo el agua con un sombrero amarillo, lo cual es impresionante porque a mí me flipa de este sistema cómo vas a aprender un montón de imágenes, 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 correlacionan muchos conceptos diferentes donde el propio gato, por estar bajo el agua, tiene flotabilidad, ¿no? Fijaos como que no está pisando el suelo, sino que está como... que está flotando porque está bajo el agua, evidentemente. Tiene aberración cromática, tiene diferentes motas de polvo bajo el agua. Puedes hacer, por ejemplo, una estatua de bronzo de una persona cayéndose en el hielo. Puedes hacer un ratón usando realidad virtual. Un gato chupando un cactus. Porque puedes. Eduard Ponset contra un tíner en el salón de la bartera Einstein. Un coche de humos. Con los garbanzos de copiloto. O la señal de wifi, se ha perdido el wifi al estilo de un asentista. Está brutal también, ¿no? Para una iglesia. Está guay. Es impresionante, ¿no? Y entonces aquí se abren los debates. En abril del año pasado empezamos a plantearnos, hey, ¿es la inteligencia artificial creativa? O a lo mejor los humanos cuando nos decíamos que éramos creativos solamente era estatística pasando en nuestra cabeza. Y ya está. Es un debate que dejamos para luego. Con Dalí 2 podemos hacer cosas súper impresionantes. También el tema de los inpaintings y los outpaintings es algo bastante chulo, ¿no? El poder coger, no solamente generar espontáneamente una imagen desde cero, sino coger una imagen real y decirle a la IAC. Oye, complementa, siendo coherente con el prompt, con el input que te estoy dando, intenta completar el resto de la imagen manteniendo ese estilo y esa estructura, ¿no? Pues cómo puedes ampliar el estilo de la Mona Lisa añadiendo, aparece una luna de repente, o la noche estrella de Bangkok también lo puedes ampliar. En ese momento, en abril, es como que explota todo. Y todas las empresas, Google, Microsoft, Nvidia, empiezan a darse cuenta de que esta tendencia es una tendencia a la que se tienen que subir. Y sucede que todas estas empresas, todas, 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 han entrenado sus propios modelos. Algunos de ellos son accesibles, otros no lo son. Por ejemplo, Dalí 2, de OpenAI, que lo hemos visto, está accesible bajo papo. Google, no sacan nada los cabrones, perdón por... No sacan nada. Google me tiene enfadado, porque Google es como la fábrica de Willy Wonka, que tienen de todo, es espectacular. Tienen lo más potente, pero hoy no enseñan nada. Solo nos enteramos por noticias de un ingeniero de Google, hablando con un chatbot, se creyó que tenía conciencia. Ok, o vale. Google tiene desde mayo, un mes más tarde de que sale Dalí 2, tiene un modelo que se llama imagen, que funciona muy bien, que genera texto, por ejemplo, que esto es uno de los fallos que tiene Dalí 2, y todavía no lo han liberado. Hay a ellos. Y luego aparece un competidor, que esto es ya impresionante. MidJourney. ¿Vale? MidJourney. MidJourney, de nuevo, es una herramienta accesible, podéis acceder a ella bajo papo. Los resultados de MidJourney hablamos por sí solos. O sea, todo esto de aquí lo ha generado de inteligencia artificial. Yo lo digo. Esta guía pasó a la fama, el año pasado sobre todo, por noticias como esta, que era una inteligencia artificial gana un concurso de arte. Un tío dijo, oye, un concurso de arte, me pilla mal la hora para pasar la entrega. Voy a meter un tron y lo presento. Y los curados dijeron, a favor, esto. Galardón, ¿vale? Y se lo llevó. Y eso empezó a generar, pues, abrió todos estos debates y empezó a romper consensos y la gente empezó a enfadarse con un lado y con el otro. Pero bueno, fijaos que el resultado con el que se galardomó a esta imagen, el resultado tampoco es tan espectacular para los estándares que tenemos ahora. Bueno, esta versión de Mid Journey no es la versión actual, es la versión anterior. Mid Journey ha seguido evolucionando. Recordemos que estamos hablando de exponencialidad. Y ahora mismo, la versión 4 de Mid Journey, donde antes te hacía resultados como este, ahora te genera resultados como este. Mid Journey, a día de hoy, es la mejor inteligencia artificial para generar contenido de este estilo. Es espectacular. Y cualquiera que lo haya probado aquí, ¿alguien ha probado Mid Journey? Vale, bastante hermanos. Estará de acuerdo conmigo que es demasiado sencillo conseguir un resultado bueno. Es como cualquier cosa que meta función. Es espectacular, ¿no? Todo esto lo ha hecho Mid Journey. Podéis utilizarlo para diseño de interiores, o sea, para visualización de interiores, para retratos realistas. Pensad, por ejemplo, todo esto como impacta a profesiones como el modelaje, ¿no? La gente que hace fotografía o que es modelo profesional, de repente tiene un competidor. Ilustraciones con dimensiones, ilustraciones, fotografía de producto, fotografía de todo. Todo esto lo ha hecho una inteligencia artificial. Recordemos cómo estamos en 2014. Y lo bueno de estas herramientas, lo interesante, es que son tecnologías muy nuevas, que todavía no nos han demostrado todas las funcionalidades que tiene. De repente Mid Journey, que ya no estoy ni acostumbrado a generar cosas realistas súper chulas, hace unos días saca un comando que se llama Play, que te permite coger una imagen, que la IA entienda que hay en esa imagen, te permite coger otra imagen, que la IA entienda, y fusionarla. La mete en la batidora y saca una imagen nueva. Por ejemplo, puedo coger una imagen de un diseño interior, ¿vale? Tengo un salón, puedo coger una imagen de una celda, y que me haga una imagen como esta. ¿Vale? Yo aquí ya no tengo que meter ningún drone, ni nada. Solamente le cubro imágenes y lo hace. Otro ejemplo. Podemos coger una imagen al estilo pixel art, un personaje de una ilustración, y te hace esto. Caras de consternación, pero bien. El otro día hice una charla en la escuela de arte. Pálido, pálido. Pálido. Tranquilo que ya le hemos acompañado, ¿eh? Tranquilo. Ahora os reís, ¿eh? Fotograma de película. Vamos coger este fotograma de aquí, este fotograma de aquí, y te sale Batman de Aliexpress. ¿Vale? ¿Vale? Y esta última es un poco un suicidio personal, o sea... Es que no había más, o sea, este. Eso es Mid Journey, y Mid Journey es impresionante. Como digo, Mid Journey es la mejoría a nivel de calidad de imagen, resultados, pero es de pago. Cuando la cosa parecía que ya iba lo suficientemente rápido, y ya estábamos avanzando de forma exponencial, en agosto de 2022 se lía. Porque sucede algo que no había sucedido hasta el momento de una forma tan característica. Y es que aparece Stable Diffusion. Stable Diffusion es un grupo de gente que se combina en internet, generan un dataset enorme, aparece un lobo que dice, yo pago la fiesta, pago la computación, y entrenan un modelo que pertenece a otra empresa, cojan un paper de otra empresa, entrenan un modelo Stable Diffusion, y lo liberan en internet. Lo dejan ahí suelto, para uso y disfrute de cualquier persona. Además un modelo, que a diferencia de las otras arquitecturas de Deep Learning, casi casi todos podemos utilizarlo en nuestros ordenadores. Que con una sola GPU, funciona bien. Y que además cuando lo liberan, la gente empieza a optimizarlo a saco. Es lo bonito de la comunidad de open source, ¿no? Que todos empiezan a construir y a trabajar con estas herramientas, creando nuevas cosas, creando optimizaciones, y haciendo que sea más accesible para todos. Stable Diffusion lo rompe, lo peta. Y además Stable Diffusion tiene también unas características interesantes que os quiero enseñar. Pues esto, ¿no? El poder hacer image to image. El poder generar imágenes condicionadas con otras imágenes, un poco parecido al comando Blend. Yo tengo un nivel de Paint, ¿vale? Para dibujar. Y de repente Stable Diffusion me devuelvo una imagen como esta. Me voy al Paint, hago una esfera y cuatro cuadrados, y me hace eso. O también puedo... restauración. ¿Vale? No sabría decir cuál es mejor. Bueno. Stable Diffusion es la leche. Y esto... Cambia un poco la dinámica dentro del mundo del Deep Learning. Creo que el que haya seguido la actualidad de los últimos meses lo habrá visto. Y es que empiezan a aparecer cosas interesantes. Por ejemplo, Google saca un paper. Un paper donde habla de una técnica llamada Dreambooth. Donde tú puedes coger varias imágenes, ¿no? Fijaos que hasta ahora estamos hablando de generar imágenes nuevas. Porque Google dice, no, mira, estaría guapísimo poder coger varias imágenes y que la I aprenda este concepto para que tú lo puedas utilizar en el input. Que tú digas, mi perro al estilo de Van Gogh. O mi perro al estilo de Miguel Ángel. O al estilo de Rembrandt. Y que funcione esto, ¿no? Claro, Google lo saca en un paper que funciona sobre Google Imagen, que es el sistema que no han liberado. Con lo cual, pues, es un PDF que te lo puedes leer, pero poco más. ¿Qué pasa? Que llega la comunidad Open Source y dice, oye, ¿qué es que tenemos a Stable Diffusion? ¿Y si entrenamos a Dreambooth con Stable Diffusion e intentamos hacer una implementación del paper? A ver qué sabe. Y funciona. Y lo hace, ¿vale? Este es otro ejemplo, ¿no?, de Dreambooth. Entonces, de repente, Stable Diffusion lo podemos reentrenar para que aprenda conceptos nuevos. Tú puedes coger tu imagen. Ahora mismo tenéis el tutorial en el canal de YouTube. Puedes coger varias imágenes vuestras o de vuestros amigos. Siempre con buen sentimiento. Y empezar a generar cosas como esto. Dock CSV al estilo de una estatua de bronce. Pum. Dock CSV al estilo cyberpunk. Una ilustración. Pum. Yo en el viaje de Chihiro. Yo en Matrix. Está guapo, ¿no? Yo como un muñeco de goma espuma. Yo como una estatua de bronce, de nuevo. Esto es como onanismo digital. Ya te pones una tarde, ¿eh? Que guapo, que bien. Tallado en madera. Vamos, artista, venga. Porta del GTA. Está guapo, está guapo. Recordemos donde estábamos en 2014. ¿Vale? Con las caras aquellas. Todo va muy rápido. Hemos hablado de generar imágenes nuevas. Pero también Google nos enseña que no, que también se pueden hacer cosas más guapas. Que dentro de la fábrica de Willy Wonka puedes coger imágenes reales y modificarlas con el bronce. Ya el Photoshop va a servir para... No sé, para nada. Vas a coger una imagen ahora tú y vas a decir, quiero que el gato esté tumbado. O quiero que el pájaro se esté comiendo a un pez. O que la caja esté abierta. Y en segundos te lo tranjone. Está guapo. Pero claro, el Google. El candado. Está cerrado. Entonces llega la comunidad con nosotros. Y dicen, joder, no estaría guapísimo tener esto en abierto. Entonces, sacan una publicación que se llama Instract Pics to Pics. Esta la sacaron hace unos meses. Y de nuevo, es el concepto de que tú puedes coger una imagen y decir, quiero que esto me lo transformes a rosas. O quiero que a Woody ahora lo conviertas en una película real del oeste. Y te lo hacen. Está bastante guapo. Y esto, lo interesante es que de nuevo lo podéis utilizar. Es una herramienta que ya está disponible. Es un paper que está disponible. Y vosotros si queréis podéis utilizarla. Lo bueno cuando lo liberan es que no solo está disponible a nivel de código para que construyáis cosas. Sino que si sois usuarios y ya está. Pues podéis utilizarla a través de herramientas. Ya hay un montón de herramientas. Por ejemplo, esta se llama Playground. Que están integrando un montón de estas tecnologías. De hecho, creo que aquí puedo clicar. Y os lo puedo enseñar rápidamente. A ver. Bueno, mirad este ejemplo. Este está guay. Es una foto mía. Y de repente le digo, oye, que la quiero para Linkedin. Ponme con una camisa. Y te la cambio. Automáticamente. Entonces vamos a probar. Vamos a hacer una demo en directo. Que como todos sabemos siempre es una muy buena idea. Vamos a ver. Vamos a darle aquí a crear. Entonces aquí en esta web. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. En esta web. Vosotros podéis promptear cualquier cosa. Y te lo va a generar un Stable Diffusion que tienen subido. Pero voy a probar otra cosa. Vamos a subir aquí esta que la he cogido antes. ¿Vale? Esta imagen de aquí. Del pensador. Y por ejemplo, podríamos decir. Turnit. ¿Vale? Una instrucción. Conviértelo to a rainy weather. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Que esté lloviendo. Pues cualquier día que no sea verano o quinta fila. A ver. Vamos a ver qué hace la IA. A ver si me deja bien. Bueno. Vale. Lo ha puesto más nublado. Pero tampoco es tan impresionante. Voy a subirle el parámetro aquí de que se acerque más al prompt que le he dado. Y a ver qué sale. Turnit to a rainy weather. Vale. Fijaos qué interesante. Ahora, la parte del suelo sí parece que tiene efecto de lluvia, ¿no? No es perfecto. La transformación no es perfecta. Pero si tú ves la imagen un poco de lejos, pues sí te crees que es una foto que han sacado la rotonda de arriba con lluvia. Podríamos probar, por ejemplo, conviértelo tú a Van Gogh style, ¿no? Un estilo de Van Gogh. Le damos a generar y a ver qué hace la inteligencia artificial con esto. A ver qué sale. Hostia. Hostia. Vale. Bueno. A ver. Es un Van Gogh. Vale. Aquí yo creo que la fuerza de la instrucción está demasiado fuerte. Vamos a bajarlo un poco. Vale. Vale. Y esto es súper interesante por lo siguiente. Y es que hace 3, 4 años, si tú querías tener una foto al estilo de Van Gogh, tenías que entrenar a un modelo particularmente para ese estilo. Y si querías un modelo que hiciera el Pix to Pix a, por ejemplo, efecto lluvia, tenías que entrenar a una I aparte para eso. Es decir, entrenábamos inteligencias artificiales para tareas concretas. Y ahora lo que tenemos es un enorme modelo capaz de generar cualquier cosa que estamos empezando a controlar a partir de instrucciones y a partir de ellas empieza a generar contenido el mismo modelo, ¿no? Y entonces la parte, la responsabilidad de que la I haga bien su tarea depende de nosotros. Y ahora empieza a surgir este concepto de Prompt Engineer, que no sé si habéis escuchado, que es esta idea de el señor que susurra las IAs, el saber cómo hablarle para que la IA obedezca lo que tú quieres, que no siempre es tan sencillo. Entonces, esta web, como digo, podéis probarla, incluso tiene una capa gratuita que podéis probar. De hecho, yo no he metido aquí la tarjeta, así que si queréis jugar un poco con ella, pues ahí la tenéis. De momento, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estáis asustados o...? ¿Sigo? Seguimos, a ver. Esto es de ayer, ¿vale? Esto está recién salido del horno. Esto es de la buena gente de Runway, que es una empresa que está ahora puesta en Nueva York, fundada por dos chicos chilenos, que se ha montado un editor de vídeo online que está integrando todas estas herramientas de inteligencia artificial. Se van a comer a doble en algún momento, a mi gusto. Y esta gente, además, son los que sacaron el paper sobre el que se basa Stable Diffusion. Ellos son como la parte de la inteligencia dentro de este conglomerado de datos, computación y el que diseña el modelo, ellos diseñaron el modelo. Y esta gente de Runway, ayer, publicaron una arquitectura que se llama Gen1, que os la quiero enseñar el vídeo que han sacado, porque me parece súper interesante, para que veáis lo que se puede hacer a nivel creativo ya con la inteligencia artificial. A ver si lo podemos ver. A ver si el wifi de la universidad funciona bien. Hi-fi. Image generation models have taken the world by storm. It's not possible for anyone to turn their ideas into images using nothing but words. The explosion of creativity that these models unleashed was years in the making. In 2021, Runway introduced Late Diffusion, an AI system that was able to generate realistic images using an improved image generation technique. And in 2022, Stable Diffusion, a further improved version of Late Diffusion that caused a tidal wave of creativity and a vast adoption of the technology. Today, Runway is excited to introduce the next step forward in generating AI. Gen1. A video generation AI system that can efficiently generate video in any style, all while retaining quality and flexibility. Gen1 is able to realistically and consistently apply the composition and style of an image or text prompt to the target video, allowing you to generate new video content using the existing video. We call this approach Video to Video, and we're incredibly excited to share a few early uses. Stylization mode. Transfer the style of any image or prompt to every frame of your video. Storyboard mode. Turn Mockups into fully stylized and animated renders. Mask mode. Isolate subjects in your video and modify them with simple text prompts. Render mode. Turn untextured renders into realistic outputs by applying an input image or prompt. And customization mode. Unleash the full power of Gen1 by customizing the model for even higher fidelity results. Gen1 represents a pivotal step forward in generating AI. One that brings us immediately closer to realizing the future of storytelling. It's beautiful. 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 The future is the present. We're talking about the progression that we've had before before wires of 2014 to 2022 to 2023 has reached the point of realism that the next step is the video. We have reached a large step of view of the video. We have several projects that are working on that. También tenemos un ejemplo que salió hace una semana, que es Dreamix, que es un poco la misma idea de vídeo a vídeo, ¿no? Tú puedes coger un vídeo, un input vídeo y decirle, oye, quiero que esto sea un oso bailando, ¿no? Y en base al vídeo que tú le has dado, genera algo medianamente parecido, ¿vale? En base al prompt que le has indicado. Puedes subirle aquí, quiero que esto sea un perro con un gorro de cumpleaños, te lo hace bien. O una mano robótica escribiendo en el papel. O, por ejemplo, que estés cortando una tarta en vez de cortar una fruta. ¿Qué os parece esto? Está loca la cosa, ¿eh? Se viene un futuro interesante en internet. Buenos memes, buena desinformación. Esto es la idea saludándonos en plan, bueno, chicos, fue un placer. Y de hecho, si os fijáis, la calidad no es buena todavía. Está bastante bien para lo que se podía hacer, pero todavía lo ves y dices, joder, no es perfecto. Pero pensad en la progresión que teníamos antes, ¿no? Esto es un comienzo de lo que vamos a ver. En un futuro, todos los estudios de efectos especiales van a utilizar tecnologías como esta y ya no van a estar haciendo composición, edición, tal, tal, tal. Todos los pasos que son tan complicados. Bueno, no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Esto es vídeo, pero bueno, podemos seguir y podemos hablar del futuro de lo que se viene también con imágenes. Bueno, todavía podemos seguir mejorando la calidad. Podemos hablar de sistemas que van a ser capaces de generar texto realista. Esto va a ser otro modelo que está entrenando la gente de Stable Diffusion. Se llama Deep Floyd. Y va a ser open source. Es decir, podemos aspirar a ver mejores modelos, incluso open source. Podemos hablar también de generación de audio. Esto es una cosa que hace un par de semanas también salió un artículo de Google que se llamaba Music EDM capaz de generar músicas que ya las oyes y dices, ostras, empieza la revolución de la generación por música. ¿Dónde te has ido? Espero que no le haya dado la cruz. Y generación también de 3D. Esto también lo tenemos desde el año pasado. Esto funciona. Esta de aquí me parece súper interesante porque también hablo de una cosa y es el tema de los datos. Yo pensaba que la generación por 3D no la íbamos a ver en el mundo de la inteligencia artificial hasta dentro de mucho. ¿Por qué? Para generar imágenes teníamos un montón de imágenes en Internet. Esto es un gran problema que ha ocurrido ahora. Estaréis al tanto de los artistas que están en contra de estos sistemas porque han cogido sus imágenes sin permiso y las han utilizado para entrenar a una inteligencia artificial que ahora compite con ellos. Y hay un gran debate ahí. Hay juicios que se van a celebrar con todas estas empresas. Y yo pensaba que la parte del 3D la íbamos a ver mucho más tarde. Porque no tenemos tantos assets tridimensionales en Internet para scrapear toda la web y decir, vale, podemos entrenar el sistema. Bueno, ¿sabéis cuántos modelos 3D han utilizado para entrenar a Dream Fusion? Cero. Ni uno. Han cogido a Stable Diffusion, que es capaz de generar imágenes, o al Google Imagen, en este caso. Y a una tecnología llamada NERV, capaz de, a partir de imágenes, generar 3D. Combinas esto y funciona. ¿Vale? Y a la IA de repente le puedes pedir que quieras una ardilla con una gráfica de tarta y te la hace. Y te la hace perfectamente. Todo esto a través de texto. Texto a 3D, texto a música, texto a vídeo. Podemos generar cualquier cosa. El último punto en el que me quiero parar es sobre la accesibilidad de estas herramientas. Y para ello vamos a hablar de la última gran revolución, el último campo que ha estallado en esta progresión de 10 años, que es el lenguaje natural. Después de este punto, yo siempre en las charlas ponía como un texto, decía que era un investigador, que estaba en contra de que la IA pudiera aprender el lenguaje, y luego descubría que ese investigador y ese texto lo había escrito GPT-3 y que no existía. ¿Vale? Ya esto no lo hago porque no tiene sentido. Ya vosotros conocéis que una IA es capaz de generar texto realista, ¿verdad? GPT-3 salió hace ya dos años, a ver, bueno, tres años. En 2020 salió GPT-3. Y es interesante porque aunque es una herramienta de pago, es una herramienta que es accesible. Es decir, que tú te logueas y en este momento estás empezando a utilizar una de las mayores redes neuronales que ahora mismo se ha entrenado. ¿Vale? Estamos hablando de una investigación básica, porque esto es investigación básica. Bueno, una investigación no sé qué no, pero es una investigación, un paper científico, y podemos acceder a la herramienta que ellos han desarrollado. Y esto es impreso, ¿no? Al poder tener acceso a este tipo de herramientas. Vosotros, que sois informáticos, tenéis acceso a través de la API y podéis construir un montón de herramientas súper interesantes con esto. Y hay muchas startups que ahora están levantando enormes rondas de inversiones, que solamente es esto. GPT-3 y un PROM customizado y una web interface que hace más agradable el proceso de generar texto. No me acuerdo de cómo se llama Jasper, creo que hay una, no sé si la conocéis. ¿Jasper? ¿Suena alguien? Jasper. Jasper es eso. Es una empresa que se ha montado sobre GPT-3. Y que hagan, y que gana más dinero que OpenAI en base a este producto. Curioso. Codex. Copilot. Para los amigos. ¿Quién usa Copilot? ¿El resto no lo usáis? ¿A quién no le gusta Copilot? Vale, bueno, mira. ¿Los que lo usáis, os gustan? ¿Os sentís ingenieros por diez de estos que se usan? Depende, ¿no? A veces. Entonces, como suele pasar con la IA, tiene momentos de lucidez que tú dices, guau, y tiene momentos de, hostia, que falla aquí, ¿no? Seguirá mejorando. Pensad que Copilot es la primera versión de un sistema en el que han cogido a GPT-3, OpenAI, y en su colaboración con Microsoft, que tiene a GipZap, hicieron ahí una cosa y dijeron, oye, que yo tengo los datos, la computación, ah, pues yo tengo una IA que pueda aprender. Y cogieron todo el código de IA, que eso también está discutible y también hay juicios al respecto, y entrenaron a Codex, que es el cerebro que está detrás de la herramienta de Copilot. Y Copilot hay un ingeniero que lo utiliza y les parece que les ayuda bastante en el trabajo y hay gente que no. Bueno, estas herramientas seguirán evolucionando. Yo creo que ya es hora de Codex de que saque una segunda versión. Ya va a tocar, y seguramente la veremos, si no es este año, muy pronto. Y luego está ChatGPT, ¿vale? ChatGPT para mí es el tsunami del MLP, del Natural Language Processing, es cuando todos vosotros y toda la gente, cuando mi padre llega el otro día y me dice, es que me voy de viaje a Tailandia, me he instalado ChatGPT, y digo, ¿qué dices? Mi padre que no habla inglés, o sea, mi padre no habla inglés ni nada. Dice, sí, no, bueno, yo pongo aquí cosas. Y digo, pues, pues, se fomenta todo. O sea, he puesto 10 lugares que ver en Tailandia. ¿No se ve? ¿Todavía? No se ve. Me he perdido. Es una locura, ¿no? ChatGPT es súper interesante porque ChatGPT en realidad es GPT-3. Pero GPT-3 muy bien enseñado. GPT-3 es un enorme modelo del lenguaje que se llama, y si habéis probado alguna vez GPT-3, pues realmente vosotros con el input, podéis condicionarlo para que haga diferentes tareas. Tú le podías poner originalmente pregunta, ¿cómo ta-ta-ta-ta, respuesta, ta-ta-ta, tú le pones la respuesta, pregunta, ta-ta-ta-ta-ta, respuesta, ta-ta-ta-ta, pregunta, ta-ta-ta-ta, entonces ahí le dabas a completar y te respondía. Y podías hacer esta dinámica con muchas tareas diferentes y lo interesante es que la IA, que solo estaba entrenada para aprender el lenguaje, todas estas tareas las solía servir. Eso estaba muy bueno. Eso se llama Zero Shot Learning y es cuando la IA, sin haberle dado un ejemplo de la tarea que tiene que aprender, es capaz de hacerla. Eso mola. ¿Qué es lo que no mola? Tener que hacer este prompt tan complicado de varios ejemplos en el prompt para conseguir un resultado. Luego esto evolucionó y quien haya probado GPT-3 lo habrá visto, que ya ahora GPT-3 no le tienes que poner muchos ejemplos, sino que puedes trabajar con instrucciones. Es un modelo Instruct GPT. Tú le dices, quiero que me hagas un resumen del texto. Y te lo hace. Bien. Quiero que me respondas a esta pregunta. Te lo hace. Bien. Eso fue una evolución. Y la evolución que tiene ahora ChatGPT es lo que se llama, y me cuesta mucho decir la palabra de esta, es Reinforcement Learning with Human Feedback. Bien. Lo he dicho bien. Que es el avance tan interesante que ha sacado OpenAI para darle forma a este enorme modelo del lenguaje para que se comporte como esperamos que se comporte un chatbot. Es un sistema de entrenamiento que han utilizado para, en base a muchos diálogos de humanos, este GPT-3 que teníamos, se comporte como un chatbot conversacional. Que era el motivo por el cual, por ejemplo, Alexa o Google Home no tiene estos enormes sistemas. Porque de repente tú le pides un, tú metes un enorme modelo del lenguaje como GPT-3 en un altavoz y tiene a todo el público denunciando a Google porque se ha convertido en Hitler y está diciendo burrara a tu niño de 5 años. Y tú no quieres eso. Entonces, con este proceso de Reinforcement Learning with Human Feedback, se puede acotar el comportamiento de este GPT-3, se puede domar para que se comporte como el chatbot que todos querríamos, como si fuera Scarlett Johansson en Tjer. ¿Vale? Esto es ChatGPT y es el tsunami de la NL. Es una herramienta accesible. De que sacaron el paper, dieron acceso a todo el mundo. Eso fue una locura. A nivel de infraestructura, el acceso que tuvo, creo que consiguieron un millón de usuarios en una semana. La cantidad de recursos computacionales que se han dedicado para que esto funcione es brutal. Que aún así se ha conseguido, ¿no? Es una herramienta accesible. Pero a lo mejor para vosotros esto no es accesible del todo porque al final OpenAI es la que manda detrás de este modelo. A lo mejor vosotros queréis tener a un ChatGPT open source. No existe. Pero existirá. Bueno, para necesitar esto, para ir rápido, existirá. Esto ha salido esta semana también y es una iniciativa súper, súper interesante. Se llama Open Assistant. Y es un proyecto que viene impulsado por un youtuber europeo y por el grupo Lion, que es uno de los grupos que estaban detrás de Stephen Diffusion también a la hora de generar el dataset. Y lo que están montando es una página web donde vosotros podéis entrar ahora mismo para ayudar a generar este dataset de diálogos con un chatbot para que podamos entrenar a un ChatGPT open source, a un Open Assistant. Que cuando esté, dicen ellos, querrán que funcione en un hardware como el que todos tenemos en casa. Esto puede ser una revolución muy interesante en el campo del NLP, al igual que lo fue Stable Diffusion en agosto del año pasado. Y parece que habló de agosto del año pasado como si fuera hace una década. Agosto del año pasado. Estamos hablando aquí en franjas de semanas casi de tiempo. Pero este sistema, este ChatGPT, es lo que yo creo que todos deberíamos aspirar en el campo de inteligencia artificial y es que todos estos modelos, que son impresionantes, no solo queden entrenados por grandes empresas que tienen los recursos, sino que a través del poder de la comunidad también podamos conseguir que estas herramientas estén disponibles. Esta accesibilidad también la vemos en proyectos como este. Esto es por lo que quiero acabar. Y es un poco donde yo quiero que el futuro de la inteligencia artificial se dirija. Y es la parte científica. De todos estos laboratorios que hay ahora mismo, hay uno que es DeepMind, que es el laboratorio de Google. Bueno, no de Google, pero es una empresa que está bajo el paraguas de Google. Y es un, junto a OpenAI, creo que es de los equipos de investigación más interesantes que hay actualmente en el mundo del DeepMind. Y ellos están muy focalizados sobre todo en la parte científica. El usar la inteligencia artificial para desarrollar nuevo conocimiento científico, para poder acelerarlo. Y una demostración de ello es AlphaFold 2. AlphaFold 2, que es una tecnología que ellos entrenaron hace un par de años, para intentar predecir la estructura tridimensional de las proteínas. Esto es un problema que, bueno, quien sepa de biología, pues habrá que bastante relevante saber la estructura tridimensional de una proteína. Te da una pista de cuál puede ser su funcionalidad en el cuerpo. Y aquí lo que estamos hablando es que tú le vas a dar una secuencia de aminoácidos como input y la guía va a decir, ah, mira, esta secuencia de aminoácidos es esto de aquí, para ti. DeepMind se presentó con esta tecnología en un concurso, en una competición que se hace cada dos años, donde justamente se evalúa esto. Tú le das una secuencia de aminoácidos y que te prediga la estructura tridimensional de la proteína. Y ganaron. La primera vez que se presentaron, ganaron. La segunda vez que se presentaron, destruyeron al resto de equipos. Se consiguieron un resultado espectacular hasta el punto de que el creador de la competición dijo, es que esto ya está resuelto. O sea, es que, ¿para qué vamos a volver? ¿Vale? Este año se ha vuelto a celebrar, nos han presentado y parece que todo está correcto. Y la mayor parte de la gente que se ha presentado ha utilizado AlphaFold 2 como parte de su proceso de generación de proteínas. Y eso es súper interesante porque este sistema, y es por lo que lo tengo aquí colocado, es tan accesible. Esta empresa lo entrenó, es un proyecto millonario que se podrían haber guardado para ellos y, sin embargo, lo publicaron como un trabajo que todos podéis utilizar si queréis. A esto se lo ha sumado gente como Meta, que también ha trabajado en esto mismo, en poder coger a estos enormes modelos de lenguaje y en vez de ponerlos a entrenar para aprender el lenguaje humano, le ponemos a entrenar para que aprendan el lenguaje de la naturaleza. Le empiezan a nutrir ahí consecuencias de aminoácidos, pa, 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 y ha aprendido también a predecir esta estructura tridimensional de las proteínas. Y de nuevo, esto es una publicación que ellos hacen y liberan. Esta es la clave de por qué el campo del deep learning es tan exitoso. Y es que toda esta tecnología que estamos viendo son tecnologías que estas grandes empresas entrenan y en la mayoría de casos, Google, se libera. Y eso está guay. Porque liberar los papers, liberar los modelos, liberar los datasets, permiten que todos vosotros podáis acceder a ellos, otros éxicos puedan participar de ello, también entrenar a sus sistemas, y eso es lo que ha permitido que todo esto crezca de forma exponencial. En la parte de un LP que nos queda volver en el futuro, bueno, GPT-4. Esta diapositiva de aquí, que es muy popular en Twitter, que compara el tamaño del GPT-3 con el tamaño del GPT-4, es fake. ¿Vale? Esto es un tuit que se ha hecho súper viral, que mucha gente ha compartido, especulando de lo que podría ser el tamaño de un futuro GPT-4, este enorme modelo de lenguaje que OpenAI se prevé va a sacar este año. Esta diapositiva se ha compartido un montón de veces por Internet, y creo que habla de una cosa muy interesante, y es el tamaño, el hype que tiene la gente ahora mismo, y realmente está bien, pero el hype hay que controlarlo. Todos estos avances que estamos viendo nos hablan de un futuro muy prometedor, de una tecnología que es revolucionaria, que está impactando en un montón de industrias, que va a transformar un montón de trabajos, en base a las claves que hemos visto, a la transversalidad, a la exponencialidad, y a que son accesibles, pero hay que controlarlo porque ahora mismo están empezando a salir también bastantes empresas que venden humo, y no empresas, sino también gente que se están empezando a sumar al carro de toda esta revolución que está ocurriendo. Es interesante conocer todo lo que está por venir, está en vuestras manos construir el futuro que se aproxima, porque me da mucha envidia no estar viviendo ahora en vuestra posición toda esta revolución que ocurre ahora, es como una nueva informática moderna, estamos viviendo una nueva era de la computación, y si vosotros ahora mismo lo podéis desarrollar. Para mí, que me dedico a crear contenido, esta diapositiva lo explica perfectamente. Esto de aquí es evolución, es lo que se ha vivido en los últimos 20 años. Esto de aquí es el Photoshop, que es la herramienta que yo utilizo, cómo ha ido evolucionando las herramientas a lo largo del tiempo. Esto es como la tecnología ha ido evolucionando. La llegada de una herramienta como Photoshop o Adobe, toda la suite de productos de Adobe, el After Effects, el Premiere, en sí mismo fue una revolución en su momento, es lo que permite que yo pueda dedicarme a ser YouTuber en mi casa, y que no tenga que estar trabajando para un medio tradicional con grandes infraestructuras y un montón de gente, sino que yo me pueda convertir en un canal de comunicación en Internet. Eso fue una revolución en su momento, y a partir de ahí hemos visto la evolución. La revolución llega ahora, cuando esta caja de herramientas para mí ya no hace falta, porque yo cuando quiero generar una imagen me voy a una cajita de texto, lo escribo y lo fondo. Esa es la verdadera revolución de la inteligencia artificial y a la que vosotros estáis invitados y tenéis que participar. Muchas gracias. 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 Gracias.